Habitantes y comerciantes de la colonia Margarita Maza de Juárez exigen a las autoridades de Guadalajara intervenir las banquetas del mercado municipal del mismo nombre, ya que éstas se encuentran levantadas por las raíces de los árboles. Los adultos mayores que acuden al mercado a realizar sus compras son los más afectados, ya que varios de ellos utilizan bastón, muletas o silla de ruedas para trasladarse. Y al encontrar estos obstáculos, tienen que bajar de su espacio seguro o abstenerse de acudir a realizar sus compras. El problema de los árboles que fueron plantados en zonas urbanas donde su especie no era la adecuada ha originado que sus raíces terminen por romper jardineras y banquetas. El problema no solamente es estético y es que al menos en este espacio de las inmediaciones del mercado Margarita Maza de Juárez, pues se provoca que todas las personas adultas mayores que vienen a estos puntos a realizar sus compras tengan este peligro, donde muchos ya no pueden caminar, hacen uso de un bastón o una silla de ruedas y encontrarse con estos obstáculos, pues impide que tengan un caminar o un paso libre. Por ello, es que hacen el llamado a las autoridades para que se reestructure la zona, no que se corten los árboles, sino simplemente se adecúen las banquetas para que ellos puedan hacer uso de ellas. En las jardineras del lugar se colocaron árboles que hoy alcanzan los 10 metros de altura. Las raíces de estos han destrozado el espacio que los comerciantes y vecinos temen puedan caer, causando daños a las propiedades o personas. Según los vecinos de la colonia Margarita Maza de Juárez, tanto ellos como los comerciantes del mercado han solicitado a las autoridades de Guadalajara reparar las banquetas y retirar los árboles que ponen en riesgo la zona, pero no han obtenido una respuesta. Por ello, vuelven a hacer un llamado a las autoridades para que los atiendan y no actúen cuando se dé una tragedia. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.